Forjar una buena relación entre conductores televisivos no es algo que se dé de la noche a la mañana, sobre todo en un medio lleno de egos como la TV. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros y como continuación de la parte 1, conoceremos a las parejas televisivas que se odian, parte 2. Marcela Baños vs. La Tota Santillán En el año 2002, la pareja de conductores se puso al frente del histórico ciclo cumbiero Pasión de Sábado. Ambos venían de trabajar juntos en Pasión Tropical, que se emitía anteriormente en Azul Televisión, actual Canal 9. Aunque parecían buenos compañeros, el distanciamiento entre La Tota y Baños se produjo luego de que La Rubia no fuera invitada al programa de Telefe Trato Hecho, conducido por Julián Weich. Esto hizo que ambos llegasen al punto de estar un total de 7 meses sin hablarse, mientras compartían la conducción. Después de casi dos décadas y a raíz de una invitación a intrusos donde La Tota fue a hablar sobre su depresión, Santillán aprovechó la visita al ciclo chimentero para pedirle disculpas a Baños por su viejo enfrentamiento. ¿Qué años pasando todo esto? Yo laburo en los medios, trabajo de esto, vivo ayudando. Yo terminé el viernes de estar en la internación, yo ya había salido el jueves, estuve con Gonza mostrándole a mi nieta que no quería venir al piso, no quería molestarlos, íbamos a armar una nota. Dani, ahí mezclaste un poco lo que está pasando, el pedido de disculpas a Marcela. ¿Querés profundizar un poquito por qué le pedís disculpas a Marcela Baños? Le pido disculpas a Marcela Baños porque a veces el endulzarte del oído, nosotros teníamos que ir a un programa de televisión que justo hoy lo está haciendo, está haciendo la conducción Lícita Gliani. Y la gente de la producción me dice, vas vos. Y Marcela me dice, ¿por qué no fui yo? Y tuvimos un enojo. Porque fue un programa de toda la movida tropical. De toda la movida tropical. Todos los artistas, él y yo era la conductora con él y no me habían invitado y me parecía extraño. ¿No? Porque era como un especial de la movida tropical donde los dos veníamos de hacer pasión tropical. No era que él era él solo. No, y veníamos de hacer la prensa de pibes chorros. Bueno, ¿y qué hiciste vos, Dani? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo me enojé con ella porque ella se enojó. Yo dije, mirá, tenemos que preservar la movida tropical. Y gente que estaba atrás, en vez de hablarme, me terminaba calentando la cabeza. Y yo dejé de hablarme con Marcela. Nunca tuve la oportunidad después. Y mucho tiempo en el escenario bajábamos las escaleras. Siete meses. Y yo no me hablaba con Marcela. O sea, ustedes trabajaban, siguieron trabajando juntos. No me hablaban. Pero trabajaban al aire, todo bien, pero fuera del aire no. Siete meses sin hablar, cuando nosotros nos fuimos a Chapelco. Cuando a mí me traen a América, no venía Marcela Baños a América. Y yo le dije, no, es mi compañera. Porque conocemos a Paula de Ser, porque conocemos a un montón de gente en común. Sus perros que los conozco. Marcela que aprendimos de quién era Ternura, los alfiles. Hoy estoy orgulloso del laburo que hace Marcela. Y yo nunca pude tener el teléfono de Marcela, ¿me entendés? Está bien, es una buena oportunidad ahora de... Yo totalmente. Entonces cuando vos te rodeás de tipos que te dicen, yo soy el amigo de la Tota. Yo soy este. O miras que se cuelgan. ¿Sentís que más allá de tus responsabilidades, también hubo como un entorno alrededor tuyo? Vos en un momento tenías 50.000 trabajos. El entorno, no, lo sigo teniendo. Lo sigo teniendo. Pero ¿sabés cómo es? Hoy me preservo yo. Yo recién vengo a estar con mi psiquiatra. Me preservo yo. Voy ahora con la psicóloga. Me preservo yo. Ronnie Arias versus Ernestina Pais. Mañanas informales fue uno de los matinales más importantes de la televisión argentina. Conducido originalmente por Ernestina Pais y Jorge Ginzburg, Canal 13 le dio la conducción a Ronnie Arias en reemplazo del padre de Malena, fallecido en 2008. Pero el vínculo entre los dos presentadores estuvo a años luz de ser positivo a causa de las enormes diferencias entre ambos. Ronnie Arias salió a comentar que Ernestina fue nada más ni nada menos que una mala compañera y hasta rebautizó el programa como mañanas infernales. Por su parte, la hermana de Federica cargó contra su ex compañero de conducción afirmando que éste se creía el que se la sabía todo. Pasó todo al humor. Para mí todo tiene que ver con el humor. O sea, cada momento malo hay que sonreír. Desdramatizas. Pasó de ser. Mañanas informales desdramatizar a mañanas infernales. Las rispideces no quedaron ahí y el año pasado Ronnie fue más allá y hasta llegó a acusar a Ernestina de ser la culpable de su salida definitiva de la televisión argentina. Y yo terminé haciendo radio porque no aguanté más la tele. ¿Entendés? Por lo que sucedió. ¿Por la exigencia de la tele? No, por la situación y la presión de estar en un programa de tele donde lo que se me decía es vos hablás de moda que es de lo único que podés hablar. En mañana se pasó eso, ¿no? Pero eso fue un hostigamiento de una persona en particular. No es que la gente en todo pensaba. No, no, no. Pero la persona estaba sentada al lado tuyo. La ex-EQC prefirió no hacerle caso a los dichos de Ronnie Arias. Echarle la culpa a otros por lo que uno no pudo lograr nunca es una buena manera de construir. Es típico, sí. O sea, nadie tiene la culpa de lo que vos no conseguís. Nadie. Pero bueno, pero él desde el exilio decía que era Ernestina la mala de la situación, que ella lo había tratado mal, que él lo había pasado muy mal. Él está ahora viviendo en Uruguay. Sí. Pero pasaron más de 10 años, chicos. Se fue el país por tu culpa, Ernestina. ¿Cómo es? Sí. Así lo va a pasar a Doman. Es espectacular. Un exiliado por mi culpa. Carlos Monti versus Susana Roca Salvo. Rumores del espectáculo fue uno de los programas chimenteros más destacados entre finales de los 90 y principio del 2000. La dupla de presentadores era el emblema del periodismo del corazón de finales del menemismo, transmitiendo una gran química frente a los ojos de todos con el recordado trencito. Va a querer pensando lo de las mallas estrellas. Vamos, dale, vamos. Bueno, señor Monti, mi gripe continúa, se me aquerenció, no se me quiere ir. Sí. Así que vamos a seguir haciendo el trencito sanitario, señor Monti. Bueno, dale, vamos, dale. ¿Eh? A ver. Sí. Monti. Monti está como de 14 años. Tiene el pito bárbaro, le suena todo. Yo estoy destruida. No, no digas esas cosas hasta ahora. El pito de la locomotora. No se va, todo casual. Bueno. Vamos. El querido director, como todas las tardes, que comience ya. Vos mandá, dale. Rumores. Por América, mandá los tifos. Lo que te voy a mostrarles. Pero la relación entre ambos finalmente se quebró en el 2003, cuando Canal 9 quiso adelantar el estreno del programa dos semanas antes de lo que estaba estipulado. El ciclo terminó por no salir, provocando que Roca Salvo se llevara a los derechos de la marca Rumores. Días más tarde, la emisora decidió convocar en su reemplazo a Ginette Reynal en un nuevo ciclo llamado Contalo, Contalo. Tras varios años de distancia, Carlos Monte, invitado a la mesa de Mirta, deslizó que había retomado el diálogo con Susana Roca Salvo. ¿Y lo puedes hacer? ¿El trencito no lo pueden hacer ahí? Estamos en la escalera, estamos en distintos horarios. Pero nos hemos encontrado, de hecho, el viernes, no ahí, pero nos encontramos en un shopping. O sea, chau, chau, suerte, que te vaya bien. Digo, estamos en esa historia, no estamos tampoco a los besos. No, y se amigaron, no, no hay más historia. Ya no le gustó. En contrapartida a los casos anteriores y dejando las diferencias de lado, finalmente Roca Salvo y Monti volvieron a trabajar en Implacables. Primero, volvimos a casa. Volvimos a casa. Segundo, volvimos. ¿Eh? Volvimos. Volvimos. Segundo. Que no es poco. Volvimos. Y tercero, muy buenas tardes. Bienvenidos a... Implacables, el programa que no te podés acercar de absolutamente nada de nada. Y vamos... Por supuesto... Sí. Vamos a tratar de ser implacables en todo lo que digamos, en las primicias, y en todo lo que... Perdón. Siempre he visto que este era. Chau, me estuvimos diez años sin hablarnos. Mirá, yo te voy a decir algo. Diez años. Bueno, yo caminaba por los pasillos de este canal, hace diez años, había una viga, estaban haciendo un arreglo, me golpeé la cabeza y perdí la memoria. Mira, tengo así flashes, pequeños flashes, tenés una cara conocida, me resultás. Sos más buen vos que el otro. Espero que más maduro que el otro. Pero, me dijeron, mirá, tenés este compañero que va a ser bien juego con vos. Y dije, bueno, lo poquito que me acuerdo de los camarines, nunca me acordé, me cambiaron todo. Pero, hay unos vestigios tuyos. Así que, enseñame, enseñame a... Perdón, vos sos la misma que hace una semana, diez días, estabas en Canal 13, hablando de mí, ¿no? Esa era una señora grande. Acá te pusieron, no te habías una pendeja, pero una chica. Aquella era una señora grande. Bueno, aparte, le mandamos un beso a los colegas que mucho les tengo que agradecer también. Tantas invitaciones. Bueno, eh... Sí, yo... Y a por. ¿Eh? Tengo mucho frío. ¿Tenés frío? Tengo mucho frío. Vamos a arrancar. Vamos a calentar la tarde, como siempre le hemos hecho. ¿Hay alguien que ha calentado más la pantalla que nosotros? Nos han preguntado varias veces, por lo menos a mí, en estos diez años de separación, de las cuales yo nunca abrí la boca, vos sabés muy bien. No, pero cuando la abriste, metiste la gamba hasta acá. No, no, nunca. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. A ver, ¿eh? No me mires así. No me mires así. Mirá que de otra vez tengo un marido nuevo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones. ¡Gracias por ver el video!